Esta es una compañía estable, con espacio para el crecimiento y oportunidades para progresar. Y su currículum encaja perfectamente con el puesto de trabajo. Veo que estuvo varios años en la misma empresa y eso nos reconforta. No queremos gente que va y viene. Además, su formación es muy completa y acorde con el cargo. Aunque llevo algún tiempo sin trabajar, pero bueno, supongo que será debido al parón de la crisis. Lo que me estoy fijando es que no ha puesto su dirección en el currículum. Se está mudando.